El Ayuntamiento de Torremolinos quiere salir al paso de las informaciones aparecidas en prensa sobre las últimas convocatorias de empleo de director o directora de urbanismo, de promoción turística, de gestión cultural, de relaciones institucionales y para la oficina de extranjería, que responden al objetivo y compromiso del actual equipo de gobierno de profesionalizar el ayuntamiento en áreas estratégicas. En cuanto a la selección de personal para dirigir las áreas de urbanismo, infraestructura, planeamiento, disciplina urbanística y obras públicas, el equipo de gobierno actual ha entendido que debería concentrarse en una sola persona como director o directora de urbanismo. Según la concejala de personal, Carmen García, es por eso que un perfil tan exigente sólo puede encabezarlo una persona con dilatada experiencia y formación profesional. A este respecto, la concejala aclara que sólo en la anterior legislatura se había contratado para ofrecer servicios al área de urbanismo a cinco personas que cesaron con el equipo de gobierno del Partido Popular y cuyos cinco sueldos sumaban la cifra de 275.255 euros al año, a lo que habría que añadir que en la etapa de gobierno del PP también se contaba con un jefe accidental de urbanismo hasta 2008, que ganaba 97.092 euros anuales y un asesor jurídico de urbanismo que estuvo hasta 2006, con un sueldo de 78.499 euros. Según la concejala de personal, con el nuevo director o directora de urbanismo que cuenta el ayuntamiento de Torremolinos y con un sueldo de 75.000 euros anuales se ahorrarán 200.255 euros en salarios en años de despilfarro de Pedro Fernández Montes y su equipo. Por su parte, la concejala de urbanismo, Maribel Tocón, afirma que a pesar de esos sueldos desorbitados, en diez años el equipo de gobierno anterior no tuvo la capacidad de aprobar el plan general de ordenación urbana de Torremolinos. En cambio, su equipo de gobierno sí lo hará. La Edil ha apuntado que se está trabajando intensamente desde el primer día de gobierno en el documento del PGOU, ya que esperan que esté aprobado en enero de 2016, por lo que es necesario desde ese momento reforzar el equipo de urbanismo para la posterior aplicación del plan. Desde el punto de vista funcional, el puesto de director o directora de la gestión cultural del consistorio, con unas retribuciones de 55.000 euros al año, viene a dirigir el Hub de Industrias Culturales, uno de los compromisos más importantes del programa electoral del Partido Socialista. Según Carmen García, no se trata de dirigir el área de cultura que ya tiene su equipo y contenido dentro del ayuntamiento, sino de crear un centro en el que se fomente, se forme y se promocione la industria cultural del municipio, y además con este proyecto serán pioneros en toda la Costa del Sol. La concejala de personal asegura además que Torremolinos fue una de las ciudades más vanguardistas en el ámbito cultural, pero ese liderazgo desgraciadamente ya no lo tiene, por lo que la intención de este equipo de gobierno es recuperar ese germen para reactivar el sector y la generación de empleo. De la misma forma, García ha querido dejar claro que no se pide titulación universitaria para este puesto, porque lo que están buscando es una persona con experiencia en creación y dirección de proyectos de cultura, y el ejemplo lo tenemos en otros cargos similares, como el caso del anterior gerente del Teatro Cervantes de Málaga, el que fuera director del Instituto Cervantes en el Extranjero, o el delegado de las Artes del Ayuntamiento de Madrid, todos ellos sin una licenciatura bajo el brazo. Desde el gobierno actual apostilla, los últimos datos de 2014 arrojan un éxodo migratorio de extranjeros en Torremolinos, con 1.397 habitantes que deciden irse de aquí, y esto no se puede permitir en un municipio con un 25% de población extranjera y más de 100 nacionalidades. El puesto de director o directora del Departamento de Extranjeros, con un sueldo anual de 30.000 euros, viene a cumplir otra de las promesas electorales de poner en marcha la oficina de extranjería, y el hecho de pedir conocimiento de 10 idiomas es porque el objetivo del equipo de gobierno es ir más allá de la población europea y extender las miras a los países emergentes. En cuanto al directivo de promoción turística que se demanda, el equipo de gobierno liderado por José Ortiz ha expresado desde el primer momento la necesidad de profesionalizar el área de turismo, y por tanto el alcalde va a tener en cuenta la opinión de los integrantes de la mesa de turismo vinculante a la hora de la elección final. Se retribuirá dicho cargo con 60.000 euros. Para este puesto de gestor turístico se apuesta por un perfil con experiencia y preparación más completa. Además señalan que para recuperar la marca de Torremolinos actualmente denostada se requiera una persona con conocimientos en comunicación y marketing turístico. Finalmente para el cargo de director o directora de relaciones institucionales se pide licenciatura en ciencias políticas y experiencia en el desempeño de funciones directivas tanto en el ámbito público como privado. Las retribuciones anuales serán de 40.000 euros.